Queridos amigos, tenemos muchísima gente amiga que nos llama y lo extraño es que no tenemos teléfono, sino que nos llaman de enfrente con unas cornetas de chapa o algo así y gritan Juan Alberto, Juan Alberto. Y para nosotros es un éxtasis verlos danzar porque nos contagian esos movimientos de pelvis y nos pone feliz. Eso, un abrazo, Juan Alberto Mateico.